¡Soldados en formación, señor! ¡Buen trabajo, sargento! ¡Bien, amigos! ¡Andando! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Ya lo han oído, soldados! ¡A menear el plástico! ¡Perdigón! ¡Estás que te sales! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Uy, cuidado! ¡Impresionante! ¡Me muero por empezar! ¡Ale al otro lado, Rex! ¡Pase largo! ¡Alla voy! ¡Ya hace risa! ¡Sí, cariño! ¡Se me están cansando los brazos! ¡Genial! Me acabo de deslogar. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Estoy supervisando! ¡No, ya vale! ¡Que nadie se pare! ¡Que nadie se pare! ¡Lado, vacaro! ¡Yessi! ¡Ja, ja, ja! No está nada mal, ¿eh? ¡Fijaos en esto! ¡Ya estabais preocupados! ¡No os dije que quedaría genial! ¡Oh, vos! ¿Dónde te habías metido? Lo siento, Woody. Estuve toda la noche trabajando en una cosita. Es así, es una artesanía de alta calidad. ¡No ha sido nada! Esa base de policarbonato básico con sellador ultraesmaltado para resaltar el brillo. ¡Vaya! Pero el nuestro se ha iluminado. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué fastidiarse! ¡Vamos, Woody! ¡Hazlo tú! ¡Está bien, lo haré! ¡Queda genial! ¡Es realmente impresionante! ¡Sí, no está mal! Ni yo hubiera cambiado nada de nada. ¡Te he visto!